¡Esos marcas! ¡Listos! ¡Fuelan! Presurosos y emocionados llegaron. Los niños de la primaria, Diego Rivera, visitaron los viveros del suelo de conservación de la Comisión de Recursos Naturales de San Luis, Tlaje Altemalco, Xochimilco. Primero llegaron con los brigadistas forestales, donde pudieron conocer su trabajo y simular ser parte del equipo. ¡Para enfrente! ¡Avanza! ¡Avancen! ¡Detrocerán! Karim, de seis años, fue el capitán del equipo y tuvo la batuta para combatir el incendio. Oye, ¿y qué aprendiste hoy? De los bomberos. ¿Qué hacen los bomberos del bosque? Apagan los incendios. Xelha, compañero de Karim, apagó el fuego con ayuda de los brigadistas y salió tan inspirado de la práctica que no descartó convertirse en brigadista forestal. ¿Y te gustaría ser combatiente de incendios forestales cuando seas grande? Sí. ¿Sí? ¿Sí te gustaría? ¿Sí? ¿Qué más te gustaría hacer? Eh, también momendo. También pudieron interactuar en la zona de humedales, donde les explicaron cómo funciona este ecosistema. Emily quedó fascinada con los ajolotes. He aprendido que los ajolotes cueren despilor por sus antenitas o, ¿cómo se llaman? Sus flanquias y por la piel también. Y en este tour, los niños van a aprender la importancia del suelo de conservación en la Ciudad de México y cómo este ayuda a la conservación del medio ambiente. Los ayuda a familiarizarse con la naturaleza. Es una forma distinta de aprender. Es un aprendizaje vivencial, es un aprendizaje fuera del aula, que muchas veces nos impacta mucho más. Las visitas guiadas se pueden agendar en el sitio www.altepetl.cdbx.gov.mx Con imágenes de Mario Rodríguez, Sandra Moreno, UNO TV, Información Útil.